... ...segunda parte del turismo, nuestra industria aquí en Digital Costa del Sol... ...el programa que semanalmente intenta poner lupa... ...sobre aquellos asuntos que afectan al turismo en la Costa del Sol... ...en la provincia de Málaga... ...si ustedes han llegado tarde a nuestra cita... ...se han perdido la primera... ...pues han perdido una parte muy interesante del programa... ...hemos intentado arreglar el mundo general, universal del turismo... ...desde la planificación y desde el futuro... ...lo hemos hecho con la mejor intención... ...porque sí que detectamos que hay que mirar con más lejanía... ...la proyección turística dado los tiempos tan difíciles... ...y aquí entre nuestros invitados José Prieto y Antonio Maldonado... ...hemos puesto criterios sobre la mesa... ...a que conviene coger la sartén por el mango... ...y no pensar tanto en el día a día... ...y sí proyectar una planificación entre los que... ...tenemos competencia en la industria turística... ...empresarios e instituciones... ...y de manera común buscar puntos de confluencia... ...eso en cuanto al mundo mundial... ...pero ahora en esta segunda parte... ...vamos a entrar en el mundo más cercano... ...y quizás en el mundo... ...bueno pues que también tiene mucho interés inmediato... ...aunque tiene historia... ...y por qué no, puede tener futuro... ...el parque de atracciones Tívoli... ...ustedes saben que recientemente... ...bueno, el Ayuntamiento de Benalmádera... ...pues ha tenido, ha celebrado un pleno extraordinario... ...donde los terrenos... ...del parque de atracciones Tívoli... ...pertenecientes a la empresa Tremón... ...o Tremón, bueno pues... ...obliga por acuerdo municipal... ...a que esos terrenos... ...tengan uso de ocio... ...y de este modo se ha recalificado... ...el plan de ordenación urbana de Benalmádera... ...para que de este modo se proteja... ...el futuro del ocio en dichos espacios... ...a priori, y antes de entrar en materia... ...José Prieto y Antonio Maldonado... ...digo Tívoli... ...¿y qué se os viene a la cabeza? Hombre, yo lo primero que se me viene a la cabeza... ...es una tristeza grande... ...por la historia que Tívoli tiene... ...historia de la que todos somos un poco culpables... ...porque fue la gran estrella... ...de la animación y del ocio... ...cuando el ocio era muy importante... ...para las visitas turísticas... ...allá por los años 70 creo... ...y poco a poco se fue degradando... ...se fue deteriorando... ...y se permitió que se fuera degradando... ...sin pedir que se fuera actualizando... ...como todo en el turismo necesita... ...las cosas cuando se deterioran... ...al final ocurre una cosa... ...o viene alguien con mucho dinero... ...y hace una gran inversión... ...y lo pone al día... ...o desaparece... ...y aparece otra cosa diferente... ...entonces pues... ...bueno, estamos donde estamos... ...al Tívoli hay mucho que agradecerle... ...porque creo que es mucho lo que aportó... ...a Benalmádena y a la Costa del Sol en general... ...y ese agradecimiento creo que deberíamos... ...de pagárselo de alguna manera... ...pero también es verdad que... ...los dueños de Tívoli tienen sus derechos... ...y ahí es donde yo no sé si las cosas se han hecho... ...lo suficientemente bien... ...para que ese parque... ...pudiera haberse actualizado... ...y mantenerse como un elemento importante... ...del ocio de la Costa del Sol... ...compensando con los intereses... ...que los propietarios puedan tener... ...yo como no sé qué tipo de negociaciones ha habido... ...entre las diferentes propiedades que ha ido teniendo... ...y el ayuntamiento concretamente... ...de Benalmádena... ...pues no sé si las cosas se han hecho muy bien... ...lo cierto es que el resultado hoy por hoy... ...no puede ser más negativo... ...el parque está cerrado... ...los empleados están en la calle... ...y la empresa propietaria no sabe lo que va a poder hacer... ...yo creo que lo que hace falta es que cuanto antes... ...si el ayuntamiento ha hablado lo suficientemente... ...con la propiedad... ...y la propiedad ha hablado suficientemente con la empresa... ...yo creo que hablando... ...no debe ser complicado llegar a un acuerdo... ...que sea de interés general... ...para ambos y para el turismo en general... ...si no se ha hecho mal... ...que se haga cuanto antes... ...y si se ha hecho... ...que nos diga cuáles son los resultados... ...y a dónde vamos a parar... Antonio Maldonado... ...digo Tívoli y... ...me viene a la memoria el recuerdo... ...de un gran profesional y excelente amigo... ...hoy desaparecido... ...que era Antonio Rodríguez de Espectáculos Mundos... ...amigo... ...y Rocío Jurado actuando en Tívoli... ...y Maritere Campos... ...y Diego Gómez... ...¿quién no del mundo artístico... ...¿quién no ha pasado por Tívoli?... ...todo espectáculo de español pasó por Tívoli... ...es cierto... ...y también recuerdo... ...alguna noche de muchas horas sentado en Tívoli... ...cuando aquella famosa huelga de los trabajadores de Tívoli... ...intentando... ...que parara aquella huelga... ...sentado con UGT... ...que entonces estaba... ...creo recordar Ana Quirado... ...y con comisiones obreras... ...que entonces no recuerdo ahora mismo su nombre... ...Gloria... ...Gloria, exactamente... ...estamos tirando de calendario... ...¿eh?... ...yo no sé exactamente qué pintaba yo aquella noche allí sentado... ...haciendo de árbitro... ...intentando que aquella huelga mejorara... ...seguramente la voluntad de que no hubiera muchos platos rotos... ...exactamente... ...pero que lamentablemente terminó con alguien que cayó desde una ventana... ...y fue muy desagradable aquella huelga... ...aquella huelga... ...famosa... ...en fin... ...eh... ...recuerdos aparte... ...yo creo que Tívoli es un problema... ...es un problema... ...y la cosa del sol necesita Tívoli... ...este u otro Tívoli pero lo necesita... ...y yo creo que puesto a ser valiente el ayuntamiento tiene un... ...un arma jurídica... ...imprescindible e impresionante que es el lápiz y el plan general de ordenación urbana... ...con el apoyo de la Junta de Andalucía si lo tuviera que lo desconozco... ...el ayuntamiento puede hacer todo con Tívoli... ...me explico... ...puede... ...intentar llegar a un acuerdo que es lo más... ...lógico, lo más plausible y lo más... ...razonable... ...pero si a corto plazo ese acuerdo no se llega... ...el ayuntamiento puede arbitrar fórmulas urbanísticas suficientes... ...para hacerse con la propiedad del suelo... ...es decir... ...puesto que es un parque... ...puede ser un suelo de utilidad pública... ...puede ser un suelo a compensar en otras... ...urbanísticamente en otras partes del municipio... ...puede ser un suelo a indemnizar en su caso... ...y puesto a terminar en los tribunales puede ser muchas fórmulas factibles... ...yo creo que el ayuntamiento no debe renunciar a que se aparque... ...pero algo que es igualmente importante... ...que es que se aparque ya... ...lo explico... ...que no sea dentro de ocho años... ...sino que al menos... ...se empieza a buscar la fórmula jurídica a lo largo de lo que queda del 2023... ...y que el 2024 sea una realidad... ...todo esto viene... ...sí... ...no, es que esto me recuerda a una época... ...muy intensa... ...fue... ...una época en que... ...Benalmádena quería tener el gran parque de lo que hoy es el parque de la Paloma... ...exacto... ...y no tenía un metro cuadrado de terreno... ...esos terrenos eran de la comisión liquidadora de Sofico... ...la comisión liquidadora de Sofico tenía 20 abogados... ...y tres arquitectos... ...eran tres arquitectos y 20 abogados... ...que negociaban los bienes que Sofico tenía... ...para hacer la liquidación a todo aquel follón que se montó... ...y como el ayuntamiento quería que el parque de la Paloma se hiciera... ...y eso era una propiedad privada... ...en un año... ...se lograron los acuerdos necesarios... ...con la comisión liquidadora de Sofico... ...con el Banco Atlántico que era propietario de un 20% de los terrenos... ...y con seis o siete propietarios individuales que había... ...y tú no lo hiciste muy... ...claro, pero por eso te digo que... ...normas siempre, siempre... ...posibilidades siempre hay... ...la cuestión es... ...cuáles son los intereses y los derechos de cada cual... ...cuál es la prioridad para el interés general... ...cuál es el derecho que tiene la propiedad privada... ...y negociar lo suficiente para encontrar una solución... ...yo creo que hoy en día... ...todo el mundo está satisfecho del parque que tenemos... ...y nadie se pregunta qué fue... ...lo que se le dio a la comisión liquidadora... ...que se dio evidentemente, ellos claro... ...si hubieran perdido no se hubiera hecho... ...pero algo así hay que hacer, es decir... ...bueno, de hecho, y de ahí viene el tema... ...cuáles son los intereses generales y cómo se resuelve... ...el tema para este programa no, para una trilogía... ...o 10 programas más... ...lo cierto es que anticipo... ...lo que va a ocurrir el próximo lunes y el próximo martes... ...y todo va conforme a la producción de esta casa... ...vamos a hacer un programa especial sobre Tívoli... ...contando con un representante del ayuntamiento... ...contando con el administrador concursal... ...que está llevando el litigio en cuestión... ...y con un representante del comité de empresas... ...de los trabajadores... ...que también algo tienen que decir de Tívoli... ...eso como anticipo... ...pero lo que sí está claro... ...es que algo ya se ha hecho en las últimas jornadas... ...y es como decíamos antes... ...el ayuntamiento... ...va a recalificar los terrenos de Tívoli... ...y los va a poner como uso exclusivo... ...para que sean empleados a nivel de ocio... ...y eso se produjo en un pleno extraordinario... ...el pasado jueves... ...donde de este modo... ...vamos a testimoniarles a ustedes... ...cuál es lo importante que ha aprobado el ayuntamiento... ...con la totalidad de los grupos políticos... ...de manera unánime... ...así informábamos desde esta casa... ...este hecho importante para el futuro de Tívoli. El ayuntamiento de Benalmadena... ...ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario... ...para proceder a la aprobación definitiva... ...de la protección urbanística... ...de los terrenos del parque de atracciones Tívoli Wall... ...junto que ha contado con el apoyo unánime... ...de los representantes de todos los partidos políticos... ...que han participado... ...Partido Socialista, Izquierda Unida, PP, Ciudadanos... ...así como por la dil no adscrita Juliana Barrete... ...el punto fue expuesto por la concejala de urbanismo... ...Marí Isabel Ruiz. Hoy ponemos en valor... ...una vez más... ...el parque de atracciones Tívoli... ...como motor económico de este municipio... ...y como hemos dicho muchísimas veces... ...como ese equipamiento turístico... ...que tiene el municipio... ...y que no se entendería Benalmadena sin Tívoli... ...ni Tívoli sin Benalmadena... ...también ponemos en valor... ...y sobre todo respaldamos la lucha... ...que llevan los trabajadores... ...tantos y tantos meses... ...a sus espaldas... ...que no es fácil... ...y que desde aquí... ...el reconocimiento más pleno y absoluto... ...desde esta corporación... ...entiendo que al completo por vuestra lucha... ...que también en parte... ...es nuestra... ...y daros todo el apoyo incondicional. Creo que es un día para la unión... ...creo que es un día para la celebración... ...de que terminemos de... ...de proteger estos terrenos... ...y no es un día para la confrontación... ...esperar que esto salga aprobado... ...por unanimidad de los presentes... ...y si es así... ...daros las gracias de forma anticipada. Ruiz ha explicado la evolución del trámite... ...hasta llegar a esta aprobación definitiva. Empezamos tramitándola con la anterior ley urbanística... ...que era la LOA... ...que a mitad de tramitación... ...hicimos dos aprobaciones provisionales... ...para adaptar el documento a la lista... ...y que ya hoy aquí traemos... ...para aprobar definitivamente... ...el parque de atracciones Tívoli... ...los suelos del parque de atracciones Tívoli... ...como un sistema dotacional privado... ...que era un poco lo que esta modificación buscaba... ...y sobre todo y lo más importante... ...la matización de que esos terrenos... ...el uso que el equipo y el ayuntamiento... ...en este caso va a permitir... ...es parque de atracciones... ...que es lo que lleva siendo los últimos 51 años... ...y que en este caso... ...vamos a ser súper inflexibles... ...de que allí puede haber otro uso... ...que no sea parque de atracciones... ...como lo ha sido... ...y además incorporamos las previsiones del POTA... ...a nuestro plan general... ...que entendía que parque de atracciones Tívoli... ...era un equipamiento metropolitano". La protección aprobada hoy... ...supone que los terrenos de Tívoli... ...no podrán destinarse a ningún otro uso... ...que no sea el de parque de ocio... ...aunque sí permitirá compatibilizarlo... ...con otros usos como el hotelero o el comercial... ...pero siempre deberán estar vinculados... ...a la apertura del parque de atracciones... ...el alcalde de Benalmádena Víctor Navas... ...ha destacado que hoy es un día de alegría... ...para el municipio. Hoy es un día de alegría para el pueblo de Benalmádena... ...porque el pleno de la corporación... ...ha votado por unanimidad... ...la protección definitiva de los terrenos del parque... ...ya sabéis que ha sido un... ...proceso y un expediente muy complejo ¿no?... ...por todo lo que implica... ...proteger una propiedad privada ¿no?... ...pero lo hemos hecho porque entendemos... ...que el parque de atracciones Tivoli es un elemento diferencial... ...que genera riqueza y empleo... ...y que además es un emblema para el turismo en la Costa del Sol ¿no?... ...y aquí había dos cuestiones importantes... ...como he explicado en el pleno que había que resolver... ...y una era la parte de los trabajadores... ...que llevan algo más de 500 días sin cobrar... ...y que además no tenían la posibilidad... ...de pedir una prestación... ...o de trabajar en cualquier otra empresa... ...mientras que Tremont que es la empresa propietaria... ...no subrogaba a los trabajadores ¿no?... ...eso se está resolviendo en el ámbito del juzgado de lo mercantil... ...el juzgado de lo social... ...y luego había otra cuestión importante también para nosotros... ...que es la continuidad y la viabilidad del parque de atracciones ¿no?... ...y eso es lo que aquí también hoy hemos aprobado... ...esa protección para que el parque... ...no se pueda destinar a ningún otro uso... ...que no sea el de parque de atracciones ¿no?... ...y además la protección de esos terrenos del parque... ...permitiendo el uso hotelero o el uso comercial... ...pero siempre todo ello vinculado... ...a la apertura del parque de atracciones". Además Navas ha pedido cordura a Tremont... ...invitándoles a negociar una salida al conflicto. "...lanzar un mensaje de cordura al grupo Tremont... ...desde el ayuntamiento estamos dispuestos a atender... ...alfombra roja si sus pretensiones son las de abrir... ...y explotar el parque de atracciones ¿no?... ...y subrogar a los trabajadores ¿no?... ...pero si sus pretensiones son las de especular... ...las de construir algo diferente a lo que es el parque de atracciones Tivoli... ...pues se va a encontrar enfrente al pueblo de Belalmadena... ...y a su corporación al completo ¿no?... ...por eso digo que hoy es un día de felicidad y de alegría... ...para el pueblo de Belalmadena... ...porque nos hemos unido en torno a la protección... ...y la continuidad del parque de atracciones Tivoli". La trabajadora de Tivoli, Beli Nieto... ...que ha acudido a la sesión plenaria como público... ...ha agradecido a la corporación su trabajo... ...para lograr esta protección de los terrenos de Tivoli... ...asegurando que van a seguir en la lucha... ...y pidiendo apoyo a los benalmadenses. "...nosotros desde el parque de atracciones como trabajadores... ...queremos en primer lugar dar las gracias a la corporación... ...que en todo momento ha luchado por presentar este plan... ...y ha por fin presentado en pleno y aprobado por unanimidad... ...damos las gracias a todos... ...estamos hoy un poco con el aliento de seguir luchando... ...porque vamos a seguir luchando por nuestro parque... ...y por el parque del municipio de Benalmádena... ...y desde aquí también instar a todos los benalmadenses... ...que es su parque... ...que es un emblema muy grande del municipio... ...que genera mucho trabajo... ...mucho bien para el pueblo... ...instarles a todos que ayuden en la medida de lo posible cada uno... ...y estén al lado de esta lucha que tenemos nosotros... ...en nuestro día a día... ...mil gracias a todos, de verdad... ...sobre todo a la corporación... ...porque hoy es un día muy importante... ...para nosotros y para el pueblo. Este es el panorama de la situación aprobada... ...el pasado jueves... ...en el Ayuntamiento de Benalmádena... ...en sesión extraordinaria... ...por parte de todos los grupos... ...que conforman la corporación municipal... ...es decir, todos los grupos están... ...porque Tíbuli se mantenga... ...en el futuro de cara... ...a que sus terrenos sirvan como lugar de ocio... ...que se mantenga la instalación... ...de la mejor manera posible... ...con la compatibilidad de que pueda haber comercios... ...u hoteles... ...pero con la finalidad fundamental... ...de que sea la zona de ocio... ...que siempre más o menos se ha mantenido... ...en los últimos 50 años... ...que se dice pronto... ...y además, lo digo por Antonio... ...y lo digo también por José... ...no estamos hablando de un tema... ...puramente local de Benalmádena... ...porque cuando hablamos... ...del Parque de Atracción de Tíbuli... ...estamos hablando... ...de una de las señas de identidad... ...bueno, del sur de España... ...del sur de Europa... ...con lo cual... ...es algo... ...que va más allá... ...de un ayuntamiento... ...de una localidad... ...y de una institución... ...no cabe duda de que Tíbuli... ...ha formado parte de la promoción... ...de la Costa del Sol... ...y desde... ...yo creo que desde Nerja... ...hasta Manilva... ...cada persona que venía a la Costa del Sol... ...incluía un día... ...para conocer, para visitar Tíbuli... ...evidentemente... ...las zonas más cercanas... ...era el día a día... ...pero ha sido... ...un elemento primordial... ...dentro de lo que es la promoción... ...de la Costa del Sol... ...y debería de seguir siéndolo... ...eh... ...si yo es que creo que no es incompatible... ...con saber cómo funcionan los parques de ocio... ...de hoy en día... ...cuáles son las instalaciones básicas... ...qué tipo de comunicación de transporte... ...tiene que tener para poder llegar... ...o para poder aparcar... ...o para poder... ...o complementos que tiene que haber en el entorno... ...pero en fin... ...yo creo que lo que hay que hacer es decir... ...cuál es el parque de ocio... ...que hoy se puede... ...tiene demanda... ...eh... ...a nivel del turismo internacional... ...y bueno... ...y de la población local... ...que tiene el entorno... ...y... ...y hacer ese proyecto... ...que siempre decimos que todo tiene que tener... ...que sea un proyecto real... ...y rentable... ...para... ...eh... ...quien tiene la... ...la propiedad del... ...de la sociedad... ...y que no sea flor de un día... ...porque ahora estemos a la vuelta... ...con las elecciones municipales... ...que todo eso hay que también... ...pensarlo... ...porque... ...cierto es que lo de Tibule... ...viene arrastrando... ...desde hace tres... ...cuatro años... ...que está sin actividad... ...es decir... ...tiempo ha habido quizás... ...para lo mejor... ...eh... ...hacer alguna iniciativa más... ...pero bueno... ...si se hace ahora... ...espero que no sea solo... ...por el tema electoral... ...sino porque a lo mejor... ...los contactos que hayan habido... ...no hayan prosperado... ...y haya coincidido... ...esa fecha del calendario... ...de las elecciones... ...con que a lo mejor es el momento... ...el momento oportuno... ...para decir... ...a la sociedad... ...y a los interesados... ...de que esto... ...hay que salvarlo... ...por el bien no solamente... ...de Benalmádera... ...ya digo... ...programa especial... ...el próximo martes... ...donde... ...con tres partes importantes... ...administrador concursal... ...ayuntamiento de Benalmádera... ...y trabajadores... ...intentaremos poner esa lupa... ...para conocer... ...cómo podemos salvar Tívoli... ...para bien... ...del turismo... ...en la Costa del Sol... ...y dicho esto... ...como una cosa más... ...yo solamente... ...quisiera decir que... ...el ayuntamiento... ...hace mucho tiempo... ...que debería de tener claro... ...cuál es el municipio... ...que quiere tener... ...y... ...volvemos a planificar... ...lo que es la parte de... ...la parte de Tívoli... ...que es lo que... ...porque nos hemos tirado... ...varios años... ...no sé si han sido... ...cuatro o cinco... ...que no se sabía... ...quién era el propietario de Tívoli... ...que si era... ...un... ...Sando Can... ...vale... ...así lo entendemos todo... ...eh... ...o era Tremón... ...hoy era uno... ...mañana era otro... ...entonces... ...pero ese tiempo... ...no hay que estar esperando... ...a saber quién es el propietario... ...yo tengo que saber... ...qué es lo que quiero... ...para mi municipio... ...y tenerlo bastante claro... ...para que en el momento... ...que se decidiera... ...como se decidió... ...que el propietario era Tremón... ...bueno pues... ...plantearle a Tremón... ...qué es lo que usted va a hacer... ...dígame... ...es compatible con lo que yo... ...tengo planificado... ...o no es compatible... ...pero la mayoría de las veces... ...estamos esperando... ...a que el otro dé un paso... ...para dar yo el mío... ...yo creo que tenemos que aprender... ...a decir... ...los pasos míos... ...los tengo que tener... ...bien planificados... ...para saber que cuando el otro dé el suyo... ...eh... ...que no me pille con el pie cambiado... ...y a mí me parece Antonio... ...lo has comentado antes... ...que el ayuntamiento... ...ya ha puesto... ...sobre el tapete... ...y de manera clara y rotunda... ...de que hay un... ...una aprobación... ...y esto... ...estos terrenos... ...sí o sí... ...tienen que ser de ocio... ...el instrumento ha sido claro... ...diciendo que quiere que eso sea de ocio... ...igual que los malagueños... ...hemos sido claros diciendo... ...que queremos que el tren llegue hasta Marbella... ...y que la autopista de peaje... ...sea gratuita en la costa... ...muy bien... ...y todos tenemos claro la lista de los Reyes Magos... ...es decir, vamos a ver... ...una cosa es lo que tú dices que quieres... ...otra cosa es los pasos que vas dando... ...y otra cosa es la realidad en la que vivimos... ...tíboli... ...está clarísimo... ...que todo... ...dudo que haya familia malagueña... ...que no haya estado alguna vez en tíboli... ...o familia cordobesa... ...o familia jienense... ...todos... ...y también que el tíboli de lo último... ...antes de que cerraran... ...era el mismo tíboli que cuando lo inauguraron los daneses... ...hace un montón de años... ...de que tampoco ha habido exceso de intención... ...de adaptarse a las nuevas... ...a las nuevas modas... ...yo no sé quién para dar consejo a nadie... ...yo sí sé lo que yo haría si fuera al alcalde... ...es decir, uno... ...negociación, sí... ...porque estamos en época electoral... ...pero no más de dos meses... ...es decir, viene usted... ...las elecciones son en mayo... ...hoy, junio y acuerdos nos acabó... ...segundo... ...yo expropiaría... ...expropiaría... ...con conversación urbanística o económica... ...y sacaría inmediatamente a concurso a la modernización y gestión... ...del parque... ...modernización y gestión de acuerdo con el criterio... ...del Pleno Municipal de que sea un parque de atracciones... ...actualizar de modernos... ...y que las empresas que gestionan en tienda de parque... ...fueran ya preparando sus bocetos... ...diciendo señores... ...si el 30 de junio no hay acuerdo con el propietario... ...catastral, sea Tremont, sea quien sea... ...el ayuntamiento va a expropiarlo... ...y luego nos veremos los tribunales durante 40 años... ...perfectamente... ...si nuestros hijos son concejales... ...y ellos discutirán entonces la negociación... ...con los hijos de los propietarios actuales... ...pero esto va a ser parque el año que viene... ...y se va a hacer... ...y se va a gestionar y se va a modernizar... ...o se toman decisiones... ...que es... ...valga la redundancia decididas... ...o dentro de dos o tres años... ...seguiremos hablando exactamente del mandador del parque... ...exacto... ...aplausos... ...los temas se terminen... ...y hay que ser eficientes y ágiles... ...dicho sea de paso... ...bueno... ...espero que no sea una serpiente preelectoral... ...y que esto tenga corta duración... ...en cuanto a las decisiones que haya que tomar... ...porque si se tiene claro... ...lo que hay que hacer es actuar... ...y ya no hay medias tintas... ...¿eh?... ...y eso lo hablaremos ya digo... ...el próximo martes en este programa especial... ...que esperemos... ...dar una perspectiva... ...amplia para que cada uno... ...tome nota... ...y a lo mejor esto puede influir... ...en el voto... ...dicho sea de paso... ...porque no deja de ser un tema... ...que puede estar presente... ...en los problemas electorales de los partidos... ...¿eh?... ...y donde además no solamente sea un tema municipal... ...se moje también la Junta Andalucía... ...y por qué no también la Administración Central... ...o la Diputación... ...porque hablamos de algo que no es puramente local... ...eh... ...pero el verano está a la vuelta de la esquina... ...y las elecciones son en mayo... ...y a mí me gustaría con vuestra experiencia... ...eh... ...cómo teáis... ...eh... ...este verano donde... ...los más optimistas... ...ya lo avanzábamos antes... ...eh... ...están tocando las campanas... ...diciendo... ...ojito... ...que esto... ...comparar con el 2019... ...va a ser nada... ...una caricatura... ...aquí vamos a superar... ...los récords y las cifras... ...tanto... ...tanto optimismo... ...es bueno... ...o estamos vendiendo humo... ...y luego vendrá el fuego... ...y no he hablado de fuegos... ...eh... ...forestales... ...que esa será otra que está por venir... ...bueno yo creo que ahora lo que hay es un... ...un par de meses... ...mes y medio... ...a dos meses... ...de relativa calma... ...para... ...solventar los problemas que hemos tenido... ...en Semana Santa... ...problemas... ...problemas chiquititos... ...pero qué verano te intuye a nivel de... ...de ocupación turística... ...de... ...de cómo pueda ser esta temporada... ...veraniega... ...en nuestra Costa del Sol, Pepe... ...pues... ...el verano va a ser de avalancha... ...si es que está siempre igual... ...pero yo es que... ...a mí me preocupa... ...que estemos... ...yendo siempre un turismo de avalanchas... ...siempre... ...todos decimos que queremos un turismo de calidad... ...pero luego lo cierto... ...es que... ...es que vamos... ...vamos a borbotones... ...la avalancha de Semana Santa... ...la avalancha del puente de... ...la avalancha del verano... ...y entonces yo creo que... ...deberíamos de empezar a... ...a decidir ya... ...que un turismo de calidad... ...no quiere decir... ...que sea un turismo para ricos... ...es acoplar... ...si es que lo mismo que hay hoteles... ...de una estrella... ...dos, tres, cuatro y cinco estrellas... ...es que haya... ...bares y chiringuitos... ...de una, dos, tres, cuatro... ...que pongan los precios... ...de una, dos, tres, cuatro... ...lo que no puede ser... ...es que un tres estrellas... ...cobre como un cinco... ...y que tú llegues ahí... ...y te sientes... ...bueno, vamos a planificar... ...vamos a pensar de verdad... ...qué es lo que queremos... ...no este verano... ...porque lo de este verano... ...ya está vendido... ...y bueno, espero que no sea... ...haya que... ...que dedicarse a tapar huecos... ...y que cada cual tenga previstas... ...cuáles son sus necesidades de verano... ...para salvar un verano... ...que además de económicamente... ...bueno... ...sea también... ...de resultados... ...de imagen y de promoción... ...igualmente aceptables... ...es decir, de lo que se trata... ...es de que la gente se vaya contenta... ...y que no se vaya... ...a ir diciendo... ...que si no se puede... ...trasladar de un sitio a otro... ...por el transporte... ...que si no se puede salir... ...del hotel o del apartamento... ...porque te crujen... ...o que si tal o que si cual... ...que lo que digan... ...sean las cosas buenas... ...y que los precios sean razonables... ...pero yo... ...yo abogo más por pensar... ...bueno... ...cada uno... ...que arregle su casa... ...lo mejor posible... ...para que este verano... ...funcione de una manera adecuada... ...pero que empecemos a definir... ...qué es lo que queremos... ...para el 24, el 25 y el 26... ...porque si no... ...me temo yo... ...que por mucho que hablemos de calidad... ...aquí cada vez... ...vamos más a la avalancha... ...a la masificación... ...y la masificación... ...por lo general... ...no trae nada bueno. Antonio... ...¿cuál es tu intuición... ...sobre el verano que nos espera? No, creo que el verano va a ser muy bueno... ...y me inclino... ...por... ...por la masificación... ...por la masificación... ...que estaba diciendo José Prieto... ...eh... ...vamos a ver... ...la selección natural del turismo... ...la hacen los precios... ...es decir... ...lo que diferencia... ...que vengan... ...que no vayan a la playa de Cataluña... ...o a Ibiza... ...que vengan aquí... ...es porque los precios aquí... ...no son tan tirados como allí... ...pero esos precios... ...y esa selección... ...se hace... ...se es una calidad que compense... ...que lo justifique... ...lo que ha pasado esta Semana Santa... ...es que hemos mantenido la calidad de antes... ...pero con precios nuevos... ...ese es el problema... ...el problema no es que... ...una ración de calamares antes costara 9 euros... ...y ahora cueste 13... ...el problema es que si tú ponías 12 calamares recién fritos... ...en aceite de oliva... ...pongas 12 calamares recién fritos en aceite de oliva... ...no pongas 10 refritos en aceite de soja... ...ese es el problema... ...si mantenemos un nivel de precios... ...por encima del anterior... ...pero mantenemos una calidad en consonancia... ...y una calidad del servicio... ...y una atención al cliente... ...en consonancia con esos precios... ...iremos haciendo una selección natural de ese turista... ...y entonces esa masificación será un poco menor... ...y mantendremos un cliente de un mejor nivel adquisitivo... ...que creo que la costa tiene infraestructura suficiente... ...para permitirse ese mejor nivel turístico... ...y a mí que me da... ...es claro, no quiero sacar otro tema... ...porque ya nos tenemos que marchar... ...de que estamos empeñados en la recuperación turística... ...pero bajo el modelo anterior... ...y sin embargo creo que... ...hablar de recuperación turística de este año... ...es conforme a las nuevas pautas... ...y a las nuevas circunstancias... ...que están sobreviniendo... ...y que no estamos teniendo... ...la lucidez... ...ni la visión... ...para saberlas acondicionar... ...recuperar qué... ...el modelo de antes... ...no, recuperemos en función... ...de las nuevas circunstancias... ...y creo que ahí... ...se está fallando... ...estamos intentando poner un modelo... ...que posiblemente esté caduco... ...y no estamos mirando... ...los nuevos modelos... ...que pueden estar siendo emergentes... ...de cara a dar respuesta... ...a los nuevos tiempos después de la pandemia... ...y ahí puede estar el quí de la cuestión... ...a la hora de... ...lo que decíamos al principio... ...planifiquemos... ...pero no conforme a modelos... ...ya exhaustos... ...planifiquemos... ...en función... ...de los nuevos tiempos... ...y ahí... ...creo... ...que deberíamos de poner esa lupa... ...pero bueno... ...tiempo al tiempo... ...bueno, es que no dejamos la cartera... ...como son los nuevos mercados turísticos... ...como es la fiscalidad... ...del mercado turístico aquí... ...como es... ...el papel de Hacienda... ...y el empresario... ...emprendedor en el sector turístico... ...vamos... ...el aventurero osado... ...que logra emprender... ...en el sector turístico... ...con Hacienda de Padrino... ...es decir que habría muchos temas que hay... ...y tantos... ...y tantos... ...pero no lo agotemos... ...porque seguro que... ...seguro que vamos a estar... ...tiempo... ...con la dinámica... ...me da el ensayo-error... ...seguro... ...eh... ...y esperemos que el error... ...sea lo menos posible... ...y haya muchos ensayos... ...para aprender... ...sobre lo que... ...se nos viene... ...en las fechas inmediatas... ...ha sido un placer... ...Pepe Prieto... ...junto con Antonio Maldonado... ...lo intentamos... ...ponemos la experiencia sobre la mesa... ...y que cada cual... ...tome nota... ...de que al menos... ...aquí nos duele el turismo... ...desde un punto de vista... ...positivo... ...porque al fin y al cabo... ...es lo que nos da la economía... ...no de ahora... ...sino de hace muchísimos tiempos... ...y queremos... ...que siga siendo a lo largo... ...de las fechas inmediatas... ...y con Parca de Atracciones Tívoli... ...y con un tema que le dejo también... ...de caer... ...¿cuándo la Junta Andalucía... ...va a dar la concesión... ...del puerto deportivo de Benalmádera... ...otro tema... ...que está pendiente... ...se aprobaron los papeles... ...¿a qué esperamos... ...no había una respuesta el mes pasado... ...eso iba a decir... ...pero no ha habido... ...eh... ...bueno... ...tomamos nota... ...y seguirá uno de los muchos temas... ...que seguiremos abordando... ...gracias por vuestra presencia... ...y a ustedes también... ...por estar una semana más... ...con el turismo en nuestra industria... ...hasta la que viene... ...les recuerdo... ...especial sobre Tívoli... ...buenas noches... ...especial sobre Tívoli... ...especial sobre Tívoli... ...como lo haga. Por favor, por favor... ...lhor theta... ...lhoro... ...una transmisión... ...lojero... Gracias por ver el video.